Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Puedo dar mi video a la parte 17 de Uncharted 4 Estamos después de salir de la pues eso, la camarita esa del puzzle de las luces el puzzle de las luces pues como hemos visto una torre de Ivery a lo lejos y si queréis saber más, pues mirad en la episodio anterior pues tenemos que ir a a ver la torre de Ivery y me gusta que se ha hecho así de un poco de oscuro me gusta más así la ambientación pero es más cómodo de jugar aunque se luce mejor la de sol no, se han puesto las dos no hay nada de lo que fijarse Hi Ivery vamos a ver ha salido de la la tormenta estamos jodidísimos Dios, esto es precioso está poniendo tormenta va a llover no, pero de verdad que las hojas sobre todo, mirad qué bonito vamos a hacer no me jodas wow creo que había hecho como luke de Ivery yo voy luego me voy a hacer unas fotos con él mirad lo que imponente y guapo él tiene que tener la más grande hombre, hombre a ver si puedo sacarlo todo oh oh a ver que nos puede quedar muy bien esta un poco más de altura se agradecería pero mire, yo creo que aquí bueno, primero aquí luego a la estatua de Ivery aquí son capturas a tope postureo al máximo y aquí Ivery with Nace and Drake muy bien sí he salido de la de la cosita esa como he esperado era el más grande la torre más grande para el capitán a verás tú si quiere que le hagamos el trabajito ya era hora oye, estaba esperando a que alguna vez Sam lo levantara joder, es que todo el rato ay, te imaginas que se puede ver en ese guay, dios cinemática creo que sí que se notan las las cinemáticas y el gameplay a ver bueno no, probablemente será por los por los planos que se ve más cerca y todo eso todavía que se ve igual no estoy muy seguro bien a ver bien ¿a qué se refiere? que No, no, no. No, 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 no. No. Qué puto asco cuando los veo. Ah, ok, bros. Qué chido está esto. Es el principio del juego Esta ha sido mucho más natural Con Charted 2 Está super bien aplicada Y continuación del principio Ok Wow 13 varado La transición ha sido bastante rápida Eh, pues bueno Ah, estoy hecho una mierda ¿Dónde quieres que esté? No Nate, yo de ti Eh Yo me acostaba en un sitio O sea, por ejemplo Yo qué sé Ah, aquí no, no Ah, no, sí creo que no hay como sombra Vale, pues yo me ponía aquí abajo en las... Donde no cayera agua O cayera poca agua Yo me acostaba para reponer energía Solo que sí ha quedado con sombra en un sitio Pues... No lo puedo hacer Pero bueno, yo si fuera Nate Y no tuviera nada pendiente Yo me acostaría aquí Aunque no fuera lo más cómodo Pero está muy difícil No hay que reventarse aquí, ¿no? Tío, esto parece muchísimo un Charted 2 Solo que ahora estoy en medio de una isla perdida ahí Tranquilamente La transición es... A la cárcel, ¿no? Si empieza ahí y luego está en la cárcel Si me equivoco A ver... Vistas Solo vistas A tope con la pista Bueno Madre mía Parece que tenga mocos Pero es agua Ni que fuera Benjamin Bennett aquí Con mocos de 20 metros Poca gente lo habrá pillado Pero... La que lo haya hecho Es tíos Por aquí subir No tiene mucha pinta Bastante perdido Ahora que lo pienso Hombre, en plan Nada, Sandra que está perdido Obviamente Pero yo que lo controlo Pues también Así que La confianza No debería de abundar En Nate Bueno, he caído aquí Igual tengo que volver a subirme allí Para volver a ver Las vistas gráficas Y potencia De verdad que está A mi Playstation 4 Está haciendo Sufres un cojón Sin vaselinas De juegazo En plan Los Los graficazos Mejor dicho Esto de juegazo Lo considero Cuando lo acabe Pero mientras tanto Graficazos Que eso Dudo que Venga sorpresa Ah, ok Que venga Sorpresa de nadie Hasta la haciendo Sufrir de una manera Madre mía Después de este juego Bueno Eso es un osito De peluche Ay Oye Sí, 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 sí Esto es el barquito De Sam El que rentaron Que bueno No hay duda Que le devuelvan el dinero Pero bueno O sea Sí, lo rentaron No sé Ahora Para devolver No sé Eso diría yo Eso diría yo Que es el Que es el barquito Que llamaban Sunny Innate Una caja de suministros Que en principio Era cogido Sam Y pues bueno Ok Que joder Joder Insisto Yo me dormiría San Dimas Mejor dicho Oye San Dimas Ya no lo están sacando San Dimas Ya no lo están sacando Ya no cae de pie Bueno Esto es para que empatices Con a Thundrake Y lo estoy Estuviendo Seguro Esto refleja Bastante bien Lo que ha sido La vida De a Thundrake Destruida ¿Por qué? Asco de sitio Mira, mira, mira Lo que se va a ir a lejos Me suena Se está resbalando Se está resbalando Oye, ¿qué hago? Se está resbalando, eh No me deja Supongo que me lo tengo Que poner en pie Pero Ok Le costó ahí Vale Tengo que escalar Para arriba Escalar para abajo No es imposible Sí, sí, sí Esto ya Es lo que me salía Que me costó bastante Y pues eso Y dale En serio Bueno Va Al menos Va a descansar Vale Espera Susana Tengo que escalar 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 Ok, he vuelto Y vamos a ver Ahí está hecho una mierda A mí me gusta Es la que sale Con la coña Joder, la voz estoy He parado para beber agua Joder Una voz ahora se me está jodiendo Ok Voy a... Bueno, voy a ir para allá Vale Por aquí no, no No, creo que tengo que subir Maybe Vamos a marcar No, no Ok Oye Ok Ok Es bastante responsivo el juego El gancho responde muy bien Faltaría más Pero lo que responde bien No me ha fallado ni ninguna ocasión Es aquello de un jugador temerario Más simpática Ok Ok Vale Ahí está Y ya he salido Ahora deberíamos de estar más cerca Y ver el... Por favor no me digas que son los de... No, no, no Esperate No me voy a jugar Eh... Ay, ay, ay En serio En serio Y por aquí Por aquí no me puedo tirar No hay nada Ah, sí, estoy perdido A ver si hay algo por aquí Esta cuevecita que hay aquí A ver Vamos a más cosas siniestras Vale Eh, pues nada Escalar arriba Eh, aquí A ver, a ver, a ver Bien No quarter for thieves Ese, ¿no? For thieves Eh... Quarter No estoy tan seguro De lo que significa Pero yo diría que hay algo que... Algo relacionado con Aquí no hay sitio para... Aquí no hay sitio para ladrones Ok Algo así como Aquí no hay sitio para ladrones Y alguien que asume que ha sido un ladrón Ahí reventado Y pues bueno Nos andré que en todo suplendo Loco Uy Espera, no serán muy parecidas Esto está bastante cerrado Pero bueno Uy Ay, ay, Dios Que poco... Ah, esto no me gustaría nada, eh Eh... Eh, yo aquí no estaría nada cómodo Joder, la vocecita Oye Pues eso, que yo aquí me pondría bastante, bastante En el vídeo Son cerrado aquí O sea, en plan, no sé Me sentiría muy... Estresado Esa es la mejor palabra Me estresaría Y aquí tenemos A otro amiguito Madre mía Oye, por qué Porque hay tanta gente muerda por aquí Vale, voy a leer esto O sea, yo también lo voy En plan, lo voy a leer ahora En silencio O sea, yo también lo voy a leer O sea, yo también lo voy a leer Si Boons cree que abandonaré el grupo Ah, no Si Boons cree que esto es libertad Y así desea continuar Lo hará sin mí Abandonaré el grupo Con la primera luz Veamos cómo les va Sin navegante Pues no sé cómo les fue Sin navegante Pero el navegante No le fue demasiado bien ¿Cómo que? Ah, pobres capullos, Nate ¿Qué es esto? Come down Vamos a tirar Adiós Nos he recogido En ¿Qué coño? Ay, 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 espérate Uy, ay, ay A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Me olvido A ver, X ¿Qué boton era? ¿Qué boton era? Era X ¿Luego qué? Ponía A ver Cuadrado, cuadrado, cuadrado He apretado todos los botones ahí Uy, uy, uy Vale, cuadrado Esto es muy, muy parecido a Tomb Raider Pero muy, muy parecido Ok, X cuadrado X cuadrado Me puedo acostumbrar, ¿no? Un poquito más Eh 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 Eh, pues eso X cuadrado Básicamente Esto Bueno, yo No quiero No quiero ofender a nadie Pero yo diría que esto es una copia Bastante Oh, tío Su puta vida Joder Estuvo muy cerca Eh Esto yo lo veo como Casi que plagio A Tomb Raider, eh O sea La escarpia esta Solo que Oh, oh Eso, eso, eso Buena, buena, buena Ok Bueno, desde aquí no Ah, no, 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 no Olvídate A ver Ah, no Que tengo una de dos manos Pues muy bien Estoy jodido ¿Qué se le va a hacer? Es que no puedo disparar desde aquí Si no viene Este sí, ¿ves? Este Y encima tiene un arma de una Ahí está Ahí está A ver qué podemos hacer desde aquí, eh Me habría gustado hacerlo con sigilo Pero ahora mismo No tengo muchas ganas de tardar A ver, ratón No me lo puedo creer No me lo creo Pero ¿Cómo tienen tanta puntería? De verdad ¿Vale que estoy jugando en difícil o que tú quieres? No, esto es ya muy estúpido No hay Hombre, no hay ser humano tampoco, pero Es muy muy difícil acertar también, eh O sea, en esta gente Serán militares preparados y todo lo que tú quieras Porque Rafe tiene dinero Vale Sí, sí, eso no fue ni de coña Pero no sé cómo va a vestido diferente No, esto no hay Hay otro Pero ¿Qué no son esos que van Como que destapados? Necesito más Valens Hay algo con el gancho Quedaría chido ahora Escondite Aunque no haya hierba alta Vale Ese está muerto ya ¿Dónde está? ¿Dónde están? Voy a marcarlos un segundo Y había otro, ¿no? Creo que he visto un movimiento por allí Vale Si toda esta zona la podía hacer con sigilo Ahí también hay hierba alta Y el tío ese Si no se... Bueno, bueno Ahí otra ahí Vamos a esperar A que se aleje Y a ver si lo puedo pillar por detrás Vale, vale, vale Tranquilamente No te muevas de ahí Ahora no es imposible que me vean O sea, no se ve ni nada Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Espérate Vale Joder, hay bastantes con la coña Me está mirando este Vale, ya está Eh... Hay más Joder, que hay más Hay bastantes zonas del ganchito Deja de mirarme A ver, aquí hay balas Hay más ahí A ver aquí Dudo que lo haga todo en sigilo Pero... Cuanto más mejor Porque hay bastantes enemigos Y esto ya es un poco calvo Estoy solo, ¿no? Yo no tengo la compañía de Sam Ni de Zul Por cierto, ¿cómo han llegado a saber Dónde estamos? Yo ya digo al principio del juego, ¿eh? Porque es que no... No sé, no hay... Uy... Cuidado, cuidado Solo que los cadáveres Han quedado super expuestos Pero super expuestos Deja de subir, por favor No puedo más ya Vale, el tío este Si no, deja de mirar Y su puta vida Es que lo sabía Sal de aquí Vení Si vienen Oh, 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 oh Cuidado, cuidado, cuidado Vale Este está solito Creo No me da igual Ok, se ha quedado chiquísimo Vale Bueno, es que está tirada Creo que de tres en tres La fuerza está Vale Kings Bay Ahora, si no me equivoco Estamos en Kings Bay La ciudad esa De la que habían hablado Cuando estaban en Madagascar Bueno, que estábamos básicamente En medio de la zona Por cierto Es una isla bastante grande En comparación a A las que hemos visitado En el capítulo anterior Bueno, estoy haciendo del todo mal Ahora que ya estoy más concentrado Bueno, estoy yendo mal Es que eso está bastante Dificultado en comparación A juegos anteriores Me pregunto si Depende de la dificultad Que te has escogido Cambia el nivel de sigilo En plan Lo rápido que te encuentran Y todo eso Porque si yo no me equivoco Hasta ahora era Uy, cuidado Ay, es que ahora Lo podía matar perfectamente Pero es que este me da miedo Que me pille El de allá Ay, Dios No, no quiero jugar No, la verdad que no No, ya viene Ya viene Ya viene Ahora no puedo Podría Uy, a ver A ver Si avanza por aquí Y sube a ir O voy a por él Pero es que el tío este De verdad Que tengo unas ganas De reventarle el cuello Vale Acércate, acércate Acércate Vale, vale, vale Oh, mierda Oh, mierda No, mejor En un segundo O en menos No sé Yo diría que no ha llegado Al segundo Pero bueno Eso ya es Depende de Madre mía Bueno, me he matado Bastantes de hecho Así que debería de ser Mucho más fácil ahora Vale A ver si me han perdido Me han perdido ¿Está lloviendo? Sería muy raro Eso que se pusiera yo Vale, vale, vale Ahora sí Aquel deja de mirarme Ok, 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 ok No saltes No saltes Ratón Vale, han tirado el cadáver Que lo van a ver igual Vale, ahora están alertados Eso no va a ayudar Hay más que no haya visto antes Vale, a ver si puedo saltar Joder, tío Es que están Unos están quietos Si dejarán de mirar Aquellos ¿Qué les interesa? A ver, a ver Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora 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 Jesucristísimo Oh, mierda Oh, mierda No se va Se va Se va Cuidado con este Salto ya No intento cargar a este A ver Que hierba alta Va a subir Va a subir Va a subir Va a subir No está mirando Sube 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 Ok Ay, la fal Mira, esta lo sé bastante En un chart de tres Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Con muchísimo cuidado Que no me vea en el aire No, creo que me va a ver Es que hago Vare bastante ruido Desde aquí abajo De alguna manera más Vale, ahora Si, ya está girado Suelta esto Dime que llega Por favor No, por favor No, por No me No Pero, ¿qué dices? ¿Pero qué coño dices? Oye, no Eso es un error Gravísimo del juego Eso no me ha gustado Una mierda ¿Cómo que no? Ni seguir La escarpia Ni nada ¿Eh? ¿Cómo que no? Tío, si esta es una cobertura Que mucha gente usará Por aquí Tengo que dar toda la vuelta En serio Me da una pierce Allá abajo Hay seguros Estoy seguro De que no están solo Por aquí A ver Esto tiene mirilla Ok Aquí hay dos Tiene que haber más seguro Tío, no me jodas Si puede ir por abajo Por aquí no hay nadie Ella Sería la hostia Porque aquí los pillaría Rapidísimo Es que Esto me molesta muchísimo Y este me está mirando De frente Así que ahora no podré Vale Voy a saltar De arriba A abajo Ahora Tres Dos Uno Su punta vida Vale Si vienen No, no, no Lo gancho No hay nadie Por aquí Me extraña Bastante Eso Por aquí Podré llegar A ellos Esos dos De verdad Que me están jodiendo Vale Vale Ah, vale Tengo que coger El gancho seguro Tiene que haber Alguien por ahí ¿Eh? En serio Que no Esto es rarísimo ¿Eh? ¿Quedan ellos dos? A ver, a ver A ver Aquel Vale, vale Debería de ir ya No debería de ocurrir nada Aún no me fío Estoy bastante convencido De que no están ellos dos solos Algo no me cuadra aquí Como ya sabéis Estoy tardando bastante Para hacerme esta zona Pero es eso Porque lo estoy haciendo Con sigilo Y sigilo Sabéis que El tiempo No apremia La espera ¡Uy! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡90 ahí! Es que lo sabía Que estaba ahí Escondido Dios Aquí no hay hierba alta ¡Uy, uy, uy! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Que esto no podía estar calvo! A ver Si no me vuelve nada A alertar Ahí está el de antes Vale ¿Has visto? Es que lo sabía Que había alguien Por aquí habrá alguien más Es que estoy segurísimo ¿Dónde están los otros? Eh, 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 eh Espérate, espérate, espérate Vale Me voy a desempuñar La leche No puedo ahora Ahí No, no sé Ya Vale, 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 vale Eso no es hierba alta Sí, sí Hay un poco de hierba alta Vale, vale, vale Con muchísimo cuidado Que hay hierba alta Y había una gente aquí Vale Si no me ve Tranquilito Esto me sigue pareciendo Muy raro, eh No, pero bueno Ya he visto a la gente Que está escondida No debería haber más Ahora, claro Las sorpresas Siempre hay Sorpresas siempre Ah, vale No puedo coger más armas Más balas Oye Rompo ya el sigilo Y le pego una hostiaca A este Yau Que si puedo completar Toda la sección En el sigilo Yo estaría satisfecho Conmigo mismo Así que Voy a esperar un poco más Aunque estos cuatro Se están mirando de frente Así que Voy a tener que ir lentamente A ver si dejas de mirar aquí Ratoncito Pérez Vale Sube Vale, vale, vale Vale, este está un poco solo Ni de coña Están muy juntos estos Vale, vale, vale ¿Me puedo? Es que me van a perder Si vuelvo para allá Mato No, pero es que me van a ver el cadáver No sé qué hacer No sé qué hacer De nada No, 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 no De verdad que quiero romper el sigilo Y ponerme hostiacas con todos Seguro que no hay nadie Que es mucho terreno, eh Vale, este está solo Este sí, este sí, este sí Pero es que se viene enseguida No tengo oportunidad Slow the fuck down Vale, este está mirando por aquí Ahora mismo X Si no había Si no estaría Ese de ahí arriba Apretaría X, X y X Y lo mataría O sea Desde arriba Vale, ahora 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 Tranquilamente Vale Ahora Nomás que se gira Un segundín Ya está muerto el otro Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado Muchísimo Vale Solo falta que ahora venga este Tiene un silencio Pero todo Y su puta vida Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me van a ver No sabía Ya hay otro allí Hay una Hay una metralleta No, 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 no No, no, no Ahora no Ahora no Ahora no Después de tanto currado No pueden matarme No me la ¿Cómo? Oh, Dios Qué puto asco Vale, vale Gracias, gracias Muchísimas gracias Vale Solo que han bajado los dos ¿Dónde está el otro? Hay más por ahí Míralo, míralo, míralo No sabía Es que estoy Es que míralos, míralos Mira si hay ahora Su puta vida Yo pensándome que estos eran los últimos No, 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 no Joder, es que están por todas partes Dios Hay otro allí Joder, sí hay Encima todos bien separaditos Vale Ven, 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 ven Buena idea Buena idea Aquí me encontrarás Igual te encuentro yo aquí antes Pero bueno Todo bien Joder ¿Has visto? Antes me pensaba que no había nadie Y mira si hay Es que me cago en su puta vida Vale, ahí arriba hay uno Pero es que Están mirando estos cabrones A ver si puedo bajar Bueno, primero voy a matar a este Que ya me ha cansado Hierba alta Ahora me vio Genial Vale, vale, vale Corre Da igual si los has alertado Este, 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 este Espérate ahora Que dejan de sospechar Bien Genial Genial Vale, vale Oh Dios Que bueno esto Vale Hay Treinta y dos Hay Creo que el franco No está muy lejos Este es el franco tirador De hecho A ver, a ver, a ver Su puta vida Es que hay muchísimos Mirando Me van a ver Me van a ver Me van a ver Pues no No me han visto A ver si Es que lo sabía Es que Como que Cuando yo me voy a esconder Espérate Un franquista este Su puta vida Me han hinchado ¿Por qué no fira? Vale Este viene Este viene Este viene De uno en uno Ya están jodidos Si vienen No tienen muy jodido Ay, ay, ay Ay, Dios Creo que hay más De los que he señalado No creo que hayan cuatro Porque aparezco Y me revientan Con cuatro armas diferentes Por lo dudo Vale, a ver Aquí de lejos Hombre Claro que las balas Tienen que fallar Cómo no Vale Ahí va muerto Encima con headshot Incluido ¿Cómo me puede ver A través de la hierba? Van muriendo lentamente Pero bueno Lento Pero Que nos quepa duro De que Seguro A ver Oh, wow Eso fue rápido No lo dudo en disparar ¿Esto dónde es? Ah, sí Cuando mate a este Ah, que lo Vale, vale, vale Me están gustando Los puntos de control Ahora Y su puta vida Me van a ver Ay, no, 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 no Si hay dos Ni de coño Vale, escóndete Dios Pero ¿por qué vais Juntitos? Que se vaya una No os vayáis los dos Hombre Que a mí los trios No me gustan Vale, cuidado Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Genial Vale Ahora Sigue subiendo Y Para abajo Y me ven Pues muy bien No, este no está mal El Hay una Madre mía Pero bueno Ya van Las bombitas Vale, vale, vale Van otra Porque me has dado rabia Vale Cuidado con la mira A la cereza Que ya he visto Que no Que no dudo en disparar Cuando tiene la oportunidad Él no lo duda Vale A ver A ver A ver No, no, no Es que me da un miedo El franco No llego Tío La mira láser No me va a dejar Ni Puedo tirar Una bomba Hasta allá A ver si puedo A ver Ahí Está lejísimo Joder, tío, de verdad Quiero matar al Franco, pero es que no tengo ni puta idea De cómo Encima el humito que tira Ahí está, ahí está Franco tirado al muerto Franco tirado al muertísimo Bueno, no del todo, pero Muerto, sí Un gran muerto No, no, es que esté muertísimo Bueno, es que está muerto, carajo En resumen Vale Vamos bien, vamos muy bien Vale, a ver, a aquel que está jodiendo ahora Creo que son dos los que quedan, de hecho No veo más balas venir Eso es algo Brutalmente genial A ver, espérate Estoy alternando aquí Vale En principio queda uno No me gusta decir en principio Pero es que es la verdad Porque me están saliendo ya de las Y... Tiene una metralleta ¿Qué tipo de arma es esa? Disparo con una metralleta No me vienen más balas Así que en principio Él es el último A ver si me ve Si me pierde ahora No me da igual ya No lo mata este Vale Si se para la música Y ya me pongo a bailar aquí Ya está Subida Ha estado de piquísimo este Ha sido dificilillo la verdad Porque habían Estaban muy bien Separados y todo el rollo Pero bueno Este de sigilo siempre me ha ayudado bastante Y saliado Yo creo que lo he hecho variado Esta es la que he disparado Es casi que una metralleta portátil la verdad Cuando sale dorada creo que es como un arma rara Un arma pesada Porque la LG China Lake La La lanza Recarga rata ¿Cómo se recargaba? Triángulo Y debería de subir por aquí Ok Me gusta mucho esto Ha quedado bastante bien La montaña siniestra Pues mira Está bastante cerca Ok Pues sigamos Madre mía Eso fue difícil Creo que eso me lo ha administrado bien Haber estado ahí Un mínimo 10 minutos Observa tropical aquí No le da miedo Gente blindada Muchísima gente blindada Que quiere matarlo Con armas de la hostia Pero un Pero nunca nos A que le encuentre esta nota Que sepa que Jonathan Brun Son tipo líder y mecenas De esta expedición Me ha asesinado a mí Y a otros A causa del tesoro de Ivory Forza la tripulación Hasta la exinuación Con promesas de gloria Más no nos trajo Sino enfermedad y hambre Ató un hombre A un palo Y lo dejó morir Posteriormente Fue testido De como el canalla Arrojado al vacío Nuestro navegante Por osar dar su opinión A mí me descubrió Tendré preparativos Para la marcha Y me reprendió Blandí mi pistola Y le informé De que yo regresaba a Inglaterra Donde informaría De todos sus actos En cuanto me di la vuelta El mal ha dado Me disparó por la espalda Y huyó a la jungla Espera ¿Quién está? Walter Hayes Pero ¿Cómo supo? ¿Cómo murió? No En plan Creo que está hablando Otra persona En primera persona Sobre él O sea Otra persona Está diciendo Lo que pasó En primera persona Muy raro eso Pero bueno Ahí me descubrió Haciendo Se me acaba el tiempo Y mi mano es cada vez más débil A una ausencia De justicia mundana Te lo rogó El recidio Todo poderse Para que Burs Pague caras O traición Bueno Burs está un poco muerto Ya Pero Cierto Burs Bueno Vamos a ver Cómo Cómo es el Desenlace Vas muy bien A estas alturas Yo ya ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se ha pasado En el aire? Cero Gravedad Cero Por dos segundos Ahí A veremos Cómo le va Uy 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 Vamos De puta madre Yo te quiero Yo te amo Eso De todas formas Cómo me va a salir Yo de verdad Que no me la jugaría Tantísima Yo si Cómo que no Yo he visto muchísimos Piratas Ahí Hombre no ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte a ti? ¿Y lo que he arriesgado yo? ¿Vale? Los últimos 15 años de vida Eso no tiene nada que ver con esto Tiene todo que ver con esto ¿En serio Sam? A ver ¿En serio Nathan Drake también la va a cagar con Sam? Esto ¿Qué tal? ¿Aún quieres volver? A ver ¿Qué más encontramos? Yo si fuera Nate Yo no sabría qué pensar Yo querría descansar Si fuera Nate Yo estaría agotadísimo Y yo aunque sea Me haría ahí una casita de De barro O de metal O de piedra O de madera Créatelo del Fortnite De... Uy que asco eso Del Minecraft Pero pues no Que to Bueno Esto lo puedes hacer con libertario Perfectamente Dios Nos han traído casi la carga Vale Vale Bueno Todo esto No sé la coincidencia Sí Pero tengo que explorar De todas formas Yo creo que ahora mismo Hoy en día Viene una cinemática De descanso Porque ahora mismo Nathan Drake Tiene que estar destruido O sea Ahora mismo parece Mira Tengo una metralleta portátil Vale Yo estoy yardando aquí Para explorar y cosas así Así que por eso No os preocupéis No hay nadie Joder Sí Apenas que acabas de matar Como a 20 soldados Al techo le vendría bien Marelo Esperemos que no se nos caiga En fin ¿Por qué estás siendo Tan pesimista Nathan Drake Ahora? No lo deberías O sea Estás encontrando libertad Y a ver Cuánto tiempo Llevas queriendo hacer eso No sé Dudo que es el momento De ser pesimista Yo si fuera Nate Estaría simplemente cansado De verdad que ahora mismo Yo estaría cansadísimo Si yo fuera Nathan Drake Que después de todo lo que ha hecho Yo estoy seguro De que Nathan Está cansadísimo Que coño ¿Por qué no pasa? Él cabe En plan todo aprieta Ahí Ok Y por aquí abajo Un poco No Por aquí abajo Ah pues bien Exacto ¿Qué es esto? Baja Baja Espérate 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 ¿Por qué? No No quería bajar aún ¿Qué hay por aquí? Ay Dios Madre mía Ah Baja ¿Cuál es el camino principal? Que viene bien Un tesoro no viene mal Pero ¿Dónde está el camino principal? ¿Dónde está Sam? ¿Quién soy? Ah si no se ha movido de ahí aún Pues A ver Pues Eso es por aquí Qué duro Que haya que subir ¿Eh? Me dejan posibilidad De subir a algún sitio Esto es el otro Que va a otro lado ¿Sí quedo con Sam o qué? Ok Mira por aquí Pero bueno Un tesoro Que me he encontrado Por el caminito Siento bien Volver a estirar las piernas Tú lo has dicho Eh No hay una salida Esto Mira lo que acabo de encontrar Esto con impulso ¿Sí? ¿Todo cuánto es alto? Creo que hay que escalar Bueno A ver No me necesito por aquí Una, dos Y para abajo Está bien Ok Que yo recuerde Shambhala y Shangri-La Se conservan mucho mejor Que esto No hay casas Una calle ancha Es claramente Un distrito comercial Sí Muchas gracias Vamos ¿Qué ves? Solo quieres oírme decirlo Me encantaría oírte decirlo Vale Libertalia Libertalia La legendaria utopía Pirata perdida Descubierta 300 años después Por Samuel Drake Perdón Y por su hermano menor Y no tan encantador Que por casualidad Iba de paquete en el viaje ¿Sabes? Siempre su Joder Para tu información No es mi primera ciudad perdida Shhh Shhh Disfruta del momento Estoy muy seguro De que Nathan Drake Es el mejor caza tesoros Que Sam Pero bueno Libertalia Madre mía Claro que sí Pues dale Liber freaking Thalia Conmigo en el paradiso Ay que chido ese Me gusta ese nombre Join me in paradise Join me in No lo sé pero La localización La localización Está en medio del Del océano No te recuerdo Lo que me sorprende Es que O sea Lo que no me tiene Tanto sentido Eso es lo que pasa Que Libertalia El tesoro El tesoro El nombre del capítulo Es Conmigo en el paraíso Y en inglés Se llama Join me in paradise Que sirve la traducción literal Como En plan Unete a mi En el paraíso En plan Ven conmigo Al paraíso Más que nada No sé Está chido Está chido Yo lo que haría Es venir ahora A coger el tesoro Y yo como esto Lo veo bastante bien ahí Vendría con Con Elena Ya Ya de paso A ver si hacemos algo Con la relación Que no queremos Reventarla ya No queremos romperla Tan pronto Y pues bueno Venir aquí Es un sitio Diferente A ver a mi me gusta Es lo que es eso Y que yo recuerde Shangri-La y Shambhala De un charte 2 y 3 Las ciudades perdidas Se conservaban Bastante mejor Bastante Bastante mejor Pero bueno Este ha sido El capítulo 17 Creo De un charte 4 Madre mía Vaya Caos Pero este Bastante chido Así que bueno Siguiente episodio Vamos a explorar Libertalia Nos vemos En la siguiente Bye bye